Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deporte, es un programa más esta vez para platicar de todo lo que sucedió en esta jornada, ya 6 jornadas prácticamente un tercio del torneo donde vimos muy buenos partidos, de verdad, cosas muy interesantes pero antes de entrar en materia, quiero saludar a mi amigo del número místico, es Bain Muñoz, mi brother, ¿cómo estás? Taviño, un gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes, amigos de Zona Deporte, bienvenidos una vez más a esta emisión en la cual le vamos a hablar, como bien lo comentaba aquí el buen Taviño, todo lo acontecido de la jornada 6 qué largo se nos ha hecho ya, ya esto termine ya, ya estás aburrido, Bain, todavía falta tanto ya, no, lo que pasa es que sabes qué, yo creo ya quieres ver, ya más acción, un poquito más acción verdadero, fútbol verdadero, oye que aprovechando tantas ligas que ya han concluido, bueno así tantas, tantas no, verdad, pero sí, Holanda, la liga francesa, League One, que hoy fue campeón el PSG, también el tema de la liga de Bélgica, bueno varias ligas que ya han terminado pero en México ya se dijo que no. Oye aprovechamos para mandar unos saluditos a Jessica Iraíz y a Norma Ortiz, quienes están por aquí siguiendo la transmisión, un saludo, un abrazo muy fuerte. Un gusto saludarlas desde su casa, desde las entrañas de su casa que como bien lo mencionaban, pues bueno es tiempo de quedarnos en casa, continuamos en cuarentena, pero pues por eso no, no por ende les vamos a dejar de llevar toda la información a sus hogares. Empezamos con el top 5 de los mejores goles de esta Liga MX en esta jornada 6 Taviño. Así es, 5 goles impresionantes, selección de producción y particularmente de Bain Muñoz que se puso a hacer la tarea, vemos este primer gol de los Tigres, cómo les están, cómo le están surtiendo vaselina a los equipos en estas, en esta Liga MX, este gol que, este golecito que significa que a mí nunca me ha terminado de salir. Y aquí pues bueno continuamos con el número 4 con Gio Dos Santos que la firmó en este increíble tijera de media distancia para concluir el, la victoria de las Islas del América. Así es el América que va en pleno vuelo y hablando bueno también aquí el gol de los Puebla, es el gol que estamos viendo, de Ormeño poniendo ahí también el tanto en el marcador. Y aquí te dejo que lo narra esta Viño a tus chivas, este golazo. Oye, pero ese es en contra, es Bain, porque eres así, el gol del Cruz Azul, que aquí veíamos el único que anotó la máquina en esta jornada fatídica que siguen sin ganar y bueno, Nico Sosa. Este zapatazo que es el que impresionante pega en el posto y se mete. Victoria para León y Goliza también aparte que lo mencionábamos muy bien, Tavo, el programa pasado, este partido que iba a ser sumamente importante por los dos cuestiones de los jugadores que venían mostrando muy buenas aptitudes y fue un partido que esperábamos más del del club atlético. Oye, ¿qué le pasó a San Luis? Si esto fuera tenis, hubiéramos dicho juego, sed y partido, ¿no, León? Fue victoria, fue Goliza y fue liderato del torneo. Y seguimos mandando saludos a toda la gente que nos está siguiendo aquí a través de las redes sociales, de verdad, muchísimas gracias por todos su apoyo. Saludos a Ulises Torres, te mandamos un abrazo, mi buen amigo Uli, a Ciro Aguilar también, a Luz María que nos están siguiendo, a Chava Santibáñez también le mandamos un fuerte saludo y sigan escribiendo, sigan diciendo cuál de estos cinco goles les pareció el más bonito, digo, el orden de los factores, no altera el producto. Los cinco goles son muy bonitos y quien decide el orden es la gente. Es que nos suscrime en los comentarios cuál fue el gol de esta jornada que les pareció más espectacular o menos espectacular. Los leemos a todos en los comentarios, Tavo. Así es, pero ¿qué te parece, Svein? Si analizamos los partidos de esta jornada número seis, que de verdad fueron, hubo muchos goles, ya nos estamos acostumbrando a ver y ver goles. Monterrey en contra de Juárez, vemos al equipo de Rayados aquí con este penal. Oye, ahí, Svein, Svein, yo también hubiera parado ese penal. Sí, 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 aquí al jugador se le olvidó quitar ahí el señalamiento, Taviño, que marca a dónde le va a tirar el penal. Aquí estamos viendo la descolgada impresionante del conjunto campeón de la Liga MX para marcar el uno por cero, Tavo. Y aquí en las secciones del partido un poquito disparejo a favor de Monterrey. La verdad que dejó mucho que desee el conjunto de Juárez. Incluso unas jugadas individuales que ahí dejaron. Sí, mira, ese gol ahí, el rebote, la suerte para Fernández ahí que marcaba. Pero Luis Cárdenas mostrando de verdad cualidades para este juego del FIFA. Te diré, o sea, viéndolo, el juego como que le faltó, le falta poquito, pero en lo particular en este partido me parece que se vio muy bien, ¿no? Sí, 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 sobre todo. Y pues bueno, continuando con más acción, el conjunto de Santos recibiendo a los Tigres, que es el clásico, se puede decir, de la zona norte del país. Sí, después de Monterrey con Santos es la mayor rivalidad de los equipos de Frequios, ¿no? Y quién iba a decir, Tavo, muy temporal en el marcador al minuto veinticinco y ya estaban las acciones del partido dos por cero a favor de los de Tigres. Y ve nada más esta descolgada. A los R7, Taviño, a los R7 quitándose al rival, taquito y para adentro, Tavo. Taquito y para adentro, aquí vemos la vaselina que ya veíamos dentro del top cinco, bueno, cuatro por cero Tigres, que no le había ido muy bien en este torneo. Y aquí, bueno, Monarcas-Morelia contra Xolos de Tijuana, un partido que todo el mundo sueña ver en algún momento, aquí el defensa casi desvía ahí en la línea de meta el gol y vemos cómo Monarca se pone adelante en este partido. De verdad que me parece fue un partido bastante cerrado, por ahí pocos goles en este juego, uno por cero por la mínima diferencia fue lo que definió en favor de la Monarca. Y pues aquí te hago los... ¡Tuame! Caray, ya llegó la hora de Tuame. La hora de Miame. ¿Qué te parece, Bain? Digo, mientras vemos el gol de Gio, si bautizamos este, este, el microminuto del Svein, del Ame de Svein. Me parece perfecto, del Ame de Svein, de mi Atlas y de mis Pumas también. Aquí victoria para mi América, que se me dividía el corazón, Taviño, pero pues bueno, tres puntos importantes. Como en ocho mil partes se te divide el corazón, Taviño. Los rayos del Necaxa frente a los gallos blancos del Querétaro. Ahí vemos Necaxa que también va levantando, va teniendo, va teniendo buenos resultados y aquí veíamos el partido en frente, frente a gallos. Me parece que, que Necaxa, pues haciendo bien las cosas en este, hasta este momento del partido, cuando se nos desconecta el juego. Aquí se me hace que hubo chanchullo. ¿Qué es? ¿Qué hubo chanchullo? Sí, sí, ya estaba dominando. Anda muy chanchullero la Liga MX. La Liga MX, ahora dicen la desconexión de Necaxa, el tema del falso jugador de Tigres. Hay que poner atención, amigos, de la Liga MX y fue en un partido muy parejo que estábamos viendo en pantalla, con todo y la desconexión incluida. Ahí es cuando metes goles contigo mismo, dos por dos. Dos por dos. El marcador. Y pues bueno, aquí el conjunto de los tuzos del Pachuca recibiendo al Puebla de Ormeño, de este jugadorazo que está siendo una, es una figura totalmente, Taviño. Aquí el conjunto de Pachuca abría el marcadurno por cero las acciones del encuentro. Aquí estamos viendo el toqueteo por parte de Ormeño y aquí el zapatazo que saca de la parte. Cuántos toqueteos. Cuántos toqueteos aquí, todo mundo con todo mundo. Y Ormeño empataba en las acciones del encuentro, Tavo. Así es, y Romario Ibarra, que es muy buen jugador, eh. Digo, ya lo he visto en varios partidos, aunque perdió con el conjunto Esmeralda y se lleva la victoria para el Pachuca. Romario Ibarra, este elemento que también la cancha lo hace muy bien. Y Taviño, perdóname que no te ceda la palabra. No, adelante. Pero fue un partidazo de mis chivas rayadas del Guadalajara, de Fernando Beltrán, aunque mi pequeño porcentaje cruzazulino sufrió en el corazón. Digo, de verdad, fue un muy buen partido de Guadalajara. Aquí el penal y la expulsión es, ven. Porque Guadalajara jugó con un hombre menos prácticamente todo el partido. Y veíamos a Irán Miet y Cruz Azul, como siempre, fallando este penal con Elías Hernández. Y se viene el show de Beltrán, que le habían dado un repasón en su primer partido. Qué zapatazo, Tabo, qué zapatazo sacó aquí el conjunto de tus chivas, de tus sagradas chivas del Guadalajara. ¿Qué esperabas, Svein Muñoz, si el Guadalajara está teniendo una buena participación en estos últimos dos, tres partidos que ha tenido, ha ligado ahí buenos resultados las chivas. Y aquí, entonces, qué golazo, eh. Qué golazo. Lo veíamos en el top cinco de los goles de la Liga. Lo hiciste para hacerme sufrir, porque este también era un golazo, Svein. ¿Por qué no metiste ninguno? No, fue más ahí del Cruz Azul. Estuvo más bonito el zapatazo que sacaba la máquina celeste del Cruz Azul, cariño. Tus Pumas, dale. Mis Pumas, por favor, mi segundo minuto aquí, al aire, Tabiño, de mi segundo año. Es el Puma Minuto, el micro Puma Minuto. Pero pues nada más que nos estamos cayendo poco a poco y poquito vamos a resurgir en la siguiente jornada, Tabiño, aquí con una, es una goliza impresionante que nos marcaron el conjunto de Toluca. Aquí ve nada más la combinación en área chica. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? Pumas era de los líderes del torneo, Svein, tres por cero. Tres por cero. Ahí la, la caída del equipo. Seguimos en picada, Tabo. Felino. Oye, pero aquí, el León y San Luis era un partido importantísimo. Era un partido. Sí, sí. Porque se jugaban el liderato del torneo y ya vemos a Nico Sosa. Esto es un fenómeno, Nico Sosa está convirtiendo en un fenómeno. Por favor. No ve nada más aquí la serie de combinaciones en el área. Hasta en el área de chica estaba jugando, Tabo, y aquí vemos la, la jugada del partido. Que se estaba trabando el juego. Digo, a la hora que lo estaban transmitiendo, se trababa bastante, pero yo voy a hacer aquí una petición al Club León. Digo, lo quiero hacer de manera pública. Quiero que Nico Sosa nos dé un tutorial. Un tutorial. Sí, es un jugador. Que nos dé un tutorial a toda la gente que seguimos. Seis por uno, ve nada más. Sí, no, fue tremenda la goliza del cuadro Esmeralda en contra del Atlético de San Luis. Y bueno, de verdad, León sigue mostrando muy buenas cosas. Está en la cima del torneo. Está en la cima del torneo. En lo más alto. En lo más alto el conjunto Esmeralda y sobre todo que, pues bueno, como bien lo comentaba, Tabo, hay que decirle ahí a Nico Sosa, goleador, el killer goleador del conjunto Esmeralda, que nos dé unas clasescitas del PlayStation, porque la verdad se ve que le pega duro a la consola y hace muy bien las cosas. Así es, el Nick Killer, que me parece, hoy a la jornada seis, es el favorito para llevarse el título. ¿Y qué te parece si precisamente vemos quién va de líder en el goleo individual? Digo, León ha tenido de verdad partidazos, entonces eso te da una idea de quién está de líder en la cima del goleo y de verdad va a ser muy interesante ver cómo concluye esto, porque aparte los los otros equipos están rolando sus jugadores, mientras que Nico Sosa, por favor. De nada más cinco juegos, veintidós goles. Veintidós goles. Impresionante. La cifra que hace Nico, él prometió diez, ya construyanle un estadio virtual a Nico Sosa, por favor. Aquí Cantú, el campeón del FIFA quince, eh, con la posición número dos, Tavo, con doce goles, también muy, muy buenas actuaciones que ha dejado este chamaco, Cantú, sobre todo en la Liga, Tavo. Este chamaco, te oíste, así como, como mi tía, este chamaco. Kevin Aime Álvarez está en la tercera posición, ahí lo veíamos con los tusos del Pachuca, también haciendo las cosas bien, y Luciano Federico. Mi Luciano que viene en picada también. Mi Lucho. Mi Lucho también, aquí todos son míos. No, yo no. No, 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 no. ¿Qué pasa? Estamos en el radio familiar, Tavo. Es muy de temprano. Es muy temprano, son las diez de la mañana, penitas. Oye, la tabla general también, que vamos a ver en un momento más, cuáles son los equipos que vienen liderando este, esta Liga MX, se ha cerrado, por ahí se han caído gente como, se ha caído instituciones como Pumas, que había comenzado muy bien, me parece que el más regular de todos, digo, y lo dicen los números, ha sido el Club León, no sé si esto también debido a que no ha cambiado de jugador, digo, hay que decirlo hay que decirlo, tiene que ver o sea, no se ha cambiado el jugador, no sabemos cómo juega Iván, y bueno Estamos viendo precisamente, Taviño, como bien lo comento es el conjunto de Esmeralda en la primera posición con 16 puntos, le sigue el Toluca con 14, el San Luis, que bueno Su primera derrota se queda con 3 unidades, Pachuca con 12 igual que Santos, American Sexto igual con 2 unidades Atlas Monterrey empatan en puntos con 10 unidades, y mis Pumas que vienen empicadas, estaban peleando por el liderazgo, veis Muñoz, ya me los alaste a estos Pumas, mientras vemos nuevamente la tabla de posiciones, el Toluca, que también se viene levantando, Toluca no había tenido un muy buen arranque, pero lo hizo se ha ido metiendo en las primeras posiciones, y además hay que decirlo no había tenido un muy buen arranque pero iba invicto, va invicto Toluca, todavía no tiene, no pierde ninguno de sus juegos, y bueno aquí veíamos esta tabla donde se ve que los diablos van en serio también, eh. Sí, 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 ahí mis Pumas, ojalá que podamos resurgir de lo desde la novena posición, que ahí estamos apretaditos en zona de liguilla, ya sabes que esto es el torneo mexicano, Tau, en zona lo que es la liguilla se juega distinto y los equipos sacan hasta de donde no fuerzas, y aquí estamos mandando saludos a Paul López, que nos están siguiendo en la transmisión de Facebook Live, un saludo a todos, ahí también a Isi Guerrero Taviño. Así es, de verdad muchísimas gracias, qué bueno que están por aquí, sean parte de este programa no solamente es Svein, no solamente somos nosotros, es todos los que estamos aquí participando, den su opinión, qué les pareció el que no quitara el marcador ahí, el de Monterrey en el penal, que se haya ido la señal, si ustedes creen que hay alguien que esté jugando por los jugadores usted opine lo que usted quiera si yo estoy feo, si Svein no, entonces vamos a ver los próximos. Para mí este es hermoso, Taviño Ah, caray, no lo digas al aire, Svein, por favor Pero bueno, vamos a ver los próximos partidos también de la jornada ya número siete, jornada siete, que está por comenzar justamente el día de hoy, Bravos de Juárez contra Santos, creo que aquí Santos puede tener puede levantarse el día de hoy en punto de las catorce horas Sí, se ve un partido muy importante para Santos para seguir ahí sumando puntos aquí el Puebla de Ormeño, esperemos a ver quién juega contra el club deportivo El clásico del Arco Norte, Svein Muñoz Club deportivo Toluca El clásico del Arco Norte El Arco Norte también, como bien lo comentan Oye, tu Atlas o tu Atlas que juega hoy también A las, el punto de las diecisiete treinta horas, mi Atlas pues el Pachuca lo va a estar visitando ahí esperemos que haga buena actuación pues el conjunto de Atlas Tavo O el conjunto de Pachuca, porque él lo discrimina Cruz Azul contra Tigres ya en actividad el sábado en punto de las de la tarde, se me antoja este partido porque es duelo de malos de malos, aunque Tigres ya ganó la jornada pasada Cruz Azul, ni siquiera empates ¿Esto le podríamos llamar clásico del ascenso Taviño? No, que pasó, la fiera contra el Mecaxa histórico Lo comento por lo que vivieron estos dos equipos en la en la liga de ascenso, como bien lo comentábamos y como bien es de saber todos estos dos Estos equipos tuvieron historia digo, más allá, son de los más tradicionales en la primera división y tuvieron una rivalidad muy fuerte cuando ambos estaban en el ascenso, de hecho en el 2010 ellos tienen una final también que disputaron de verdad, estos dos equipos son muy importantes en nuestro país y bueno, vamos a saludos también a mi papá Amiga, saludos Octavio Zúñiga González que nos está viendo en estos momentos ya vio que me dijo que estoy hermoso papá es una relación laboral nada más no te asustes y bueno, vamos a ver más de lo que está sucediendo vamos a ver los partidos otra vez los partidos de la jornada 7 por si no le quedó claro Juárez abre la jornada contra Santos el día de hoy en punto de las 2 de la tarde también Puebla contra Toluca es el siguiente partido también de viernes Atlas Pachuca ya lo mencionábamos son estos juegos que va a haber el día de hoy y que suenan muy interesantes aquí como bien lo comentabas Cruz Azul a ver si por fin ya levanta una y aquí Tigres esperemos que ahí no le hagan la jugadiña de salir otro jugador en su que salga en su rescate Leone Caxa a las 2 y media de la tarde el día sábado Monterrey y América ese se ve bastante interesante buen partido ojalá que Giovanni Dos Santos y Cantú estén los dos al control será un buen duelo se te antoja ver ese juego Tuame contra Mis Rayados así es Gallos Blancos de Querétaro contra el Atleti tú siempre lo dices así como el Atleti el Atleti de San Luis Chaval mira ya salió tracento español caray mándenos un video que haciéndole el Atleti de San Luis Chaval como es ve en Pumas recibiendo a Monarcas el domingo 3 de mayo en punto de las 2 de la tarde ve en no hagas nada no hagas nada una carne asada para ver Pumas para ver a mis Pumas y aquí los Xolos de Tijuana recibiendo a tus sagradas chivas del Guadalajara Taviño en este duelo que suena interesante sobre todo porque Club Tijuana siempre lo pone ahí las cosas difíciles Sí, los Xolos de Tijuana un equipo muy importante también que va a estar disputando este partido en contra del Guadalajara el domingo entonces de verdad se vienen juegos muy interesantes para esta jornada 7 y pues vamos a ver cómo les va a los equipos a los equipos esperemos ahí el resurgimiento de mis Pumas caray de nueva cuenta a la estratosférica primera posición Tabo Así es oye y antes de terminar digo hoy toda mi familia se me conectó saludos a la Cuchillas que es mi señora madre también te digo andan todos ahí conexiones todos ahí conectados pues me siento así como que todas mis tías están en Facebook para decirme que soy guapo para decirte que eres guapo Tabiño Oye Sven pues ya prácticamente nos estamos despidiendo no sin antes agradecer a toda la gente que nos está siguiendo a través de esta zona deporte de verdad de verdad que está poniendo muy interesante estamos creciendo y pues invitar a la gente que compartan Sí, sobre todo que compartan la transmisión que interactúe con nosotros por medio de los comentarios saben que siempre los leemos absolutamente a todos y esperemos a ver que es la jornada 7 Tabo que nos deje buen fútbol y sobre todo buenos goles para el próximo top 5 Así es la jornada 7 ya estamos llegando al programa nosotros al programa número 6 Al programa número 6 Porque el que lleva los números es Sven Sven el hombre del número del número místico Muy bien pues vamos a despedirnos muchísimas gracias por haber estado con nosotros los invitamos a que compartan a que nos acompañen en toda esta locura y los esperamos el próximo lunes con más de lo que sucede en esta E-Liga MX Muchísimas gracias Sven Taviño un gusto nuevamente estar aquí con todos ustedes saludos hasta casa Muchas gracias y un beso en la frente ¡Suscríbete al canal!